Buenos días Dones el día de hoy nos encontramos en Chipinque en lo que es la famosa casa del general Almazán vamos a darle una una vuelta de lo que es la casa a ver que hay adentro como pueden ver pues ya no tiene techo posiblemente era de madera y con el paso de los años este ya ha desaparecido aquí quien sabe que era un cuarto ya tiene hasta su toma de luz y todo también tiene sus entradas si era una casa buena imagino que esto era tipo lavado no? donde lavaban aquí la la raza la ropa a ustedes que opinan aquí hay otro cuarto por lo que se ve aquí era una regadera si alcanzan a ver están nuestros tubos del agua caliente fría y pues bueno hasta ahí llegaba lo que es la regadera aquí se ve un pasillo se puede decir que es como un tipo saguán aquí bajamos aquí aquí dibujito y todo santana aquí una una chimenea posiblemente era un tipo salita aquí o a lo mejor una cocina no sé que cocinaban a la leña posiblemente vamos por acá más ventanitas otro cuarto ventilación para el cuarto no sé qué aquí una bodega está muy pequeño vamos para acá y ahorita posiblemente nos encontremos con la famosa bañera que es la que utilizan muchos para sesiones fotográficas qué bonito lo que es aquí la sierra madre ahora sí posiblemente entonces la chimenea era la cocina la pasada y esta es la sala principal se nota gran diferencia está muy grande va a ser una de las entradas vamos para acá los cuartos me imagino que quiere ser algo muy trágico en la noche se va a ver muy muy temeroso por aquí nos regresamos para entrar a la casa aquí está el cuarto donde ahorita estábamos bueno por afuera un cuartito muy pequeño posiblemente un closet una alacena aquí otro baño aquí otro baño un baño más grande otro cuarto o mini salita tenía una muy bonita casa el general mazán otro tipo clóset o para la despensa y esta es la famosa bañera donde mucha gente viene donde mucha gente viene y toma sus sus fotografías se ve algo algo escalofriante pero pues no esta muy bonita la verdad se ve como que esto como si fuera si fuera no reciente pero eso es cromado porque esta muy muy conservado que bonita es la bañera quizás aquí el general mazán tenía sus baños matutinos en una pequeña pequeña araña aquí he visto que mucha gente se tomó fotografías adentro ahorita pues esta algo mojado pero así que que bonito como ven si alguien puede explicar que es realmente esto veo que hay en cada cuarto estos marcos estos huecos posiblemente ventilación ya que estas casas eran muy altas como antes en los 60 70 no se usaba el aire acondicionado o el aire lavado pues imagino que las hacían altas para mitigar el calor y aparte la ventilación por arriba un pequeño amiguito aquí ya se va seguimos la casa la verdad muy muy grande y aparte bonita no me imagino como era en aquella época cuando estaba esto activo pero si si estaba muy bonita les recomiendo que se echen la vuelta a chipín que solamente si son gente que hace mucho ejercicio pueden desde abajo llegan a la meseta y en la meseta se desvían pero si tienen otra idea de hacer menos ejercicio o quieren ir a lo que es el pinal o algo así pues pueden irse desde la meseta pueden llegar en carro pagan un poquito más y de ahí pasan por aquí por esta casa y ya de aquí aquí ya se que se regresen o sigan hasta el pinal a la ventana al copete de las águilas allá arriba el copete la ventana está allá pero no se ve por los árboles y y bueno este también a la MX pero ya sería algo más más conguilla y extremo bueno dones me despido ojalá les haya gustado esta demostración adiós adiós